Hoy aquí es el sueño de la movilización que estamos desarrollando en todo México contra las reformas estructurales. Queremos decirle al pueblo dominicano que también estamos al pendiente de la lucha que están desarrollando. Compañeros de la República Dominicana, somos jóvenes de México, les estamos haciendo este llamado a asomarse el 22 de enero en punto de las 10 de la mañana a la marcha contra la impunidad y la corrupción que se está realizando en República Dominicana con el Tratado Odebrecht. Junto al FEFLAS y junto a Juventud Caribe los invitamos a que se unan a esta movilización en punto de las 10 de la mañana. Vamos a marchar y vamos a luchar por defender los derechos de la juventud y de la población. ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Juventud! ¡Combatiente! ¡Luchando por el futuro y el presente! ¡Juventud! ¡Combatiente! ¡Luchando por el futuro y el presente!